Ella ha sido todo y todo quedará En un recuerdo más cada mañana Y vuelvo a ser la víctima sin más De esta historia que le dirán tan fracasada Siempre me la jugaba, yo le perdonaba Ya me he cansado de rebajarme a sus mentiras A sus falsos engaños Y ahora me siento como cuando tu niña me partiste el alma Y ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero y no puedo tenerte Y ahora me veo llorando por las noches y en las madrugadas Contando los besitos que yo a ti te daba Caricias, cobardes, mentiras Por eso me veo sintiéndolo Mucho aquí en mi corazón Lo aquí se acabó Lo que se daba ahí Siempre me la jugaba, yo le perdonaba Ya me he cansado de rebajarme a sus mentiras Y ahora me siento como cuando tu niña me partiste el alma Y ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero y no puedo tenerte Te quiero y no puedo tenerte Y ahora me veo llorando por las noches y en las madrugadas Contando los besitos que yo a ti te daba Caricias, cobardes, mentiras Por eso me veo Y ahora me siento como cuando tu niña me partiste el alma Y ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero y no puedo tenerte Y ahora me veo Y ahora me veo llorando por las noches y en las madrugadas Contando los besitos que yo a ti te daba Caricias, cobardes, mentiras Por eso me veo Amor Caritas, cobardes, mentiras Caritas, cobardes, mentiras Contando los besitos que yo a ti te daba